... Terminó el campeonato 2012 del DTM. Viste las últimas fechas aquí en el Garage por Power Sport como en los últimos 12 años. Y con este clip de más o menos 6 minutos, quiero agradecerte por supuesto que hayas compartido conmigo la pasión por los autos de carrera, también por supuesto por el DTM. Y voy a hacer un respetuoso silencio hacia las imágenes, hacia la música y fundamentalmente a vos, que estás con Power Sport desde hace más de mil programas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! She has damage as well We are in front, go 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 Ok Bruno Box, Bruno Box ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bruno Spengler finalmente se consagró campeón del DTM 2012. Tendremos, por supuesto, el DTM 2013 también aquí en Pagosport, pero quiero darte algunas novedades, más allá del retiro de David Kulhart que ya comentamos. Alessandro Zanardi estará probando el auto de Augusto Farcus en unos días más, el BMW. Y quién te dice que no tengamos a Alessandro Zanardi, más allá que hoy las informaciones lo desmienten, sentado en un BMW de la DTM 2013. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.